¡Hola, ahora! ¡Lazo al cuello! Eh, no hablamos de lucha libre, aunque casi. Opiniones, intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar. ¡Bienvenidos al debate... ¡Mañanero! El debate de hoy es gracias a los productos Sosua. Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Bueno... Sí, sí, sí. Nunca había hecho este debate. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Yo nunca había hecho este debate. Me da miedo. Pareciente que es una secuela. Pero este debate está motivado por una declaración que dio una persona y algunos amigos, algunas personas, unas parejas, amigas, se mandaron esa foto. ¡Guau! Y de ahí se le prendió una discusión. Por favor, la foto. Eh, un sentimiento. ¡Máritas! María Celeste Arjara estrena novio a los 62 cañones. Sí, sí me alegra de esa noticia. ¿Te alegra? Tengo esperanza. Tú eres Sara la que espera. Sara, soy Sara. Ya pude, Sara salió a los 90 años. Ah, bueno, puto. Con un milagroso. Yo soy Sara. Con el dueño del mundo. Con el que todo lo puede. Dios sirvió de garante. No, que si no es, no lo hace nadie. Si no es por él, ¿no es verdad? Sí, sí, dale. Yo te dije que sí. Dios le dijo, pero yo sí. El hijo de Sara, su primera palabra fue su abuela. Dios le dijo, de cierto, de cierto. Ahora, ella le habló con Pupo Rico, pero ella tiene 90, papi. Bendito. Y yo le dijo, es estéril. Bendito. y yo le respondí así mismo oye papi no hacer la compra es cargar los paquetes exactamente que la compra me encargo yo entonces fruto de eso se armó una discusión una pareja en función de que ellos tienen tiene 55 tiene ella y el caballero tiene 63 entonces ella dice tú no me puedes estar presentando como tu mujer si nosotros no estamos viviendo entrecasa y entonces la alega pero es que yo no te puedo estar presentando como novia porque ella a la edad de nosotros no somos novios de 55 quiere ser novia que descaro como le quede descaro descarada pero perdón si dos gente no viven juntas son por la edad entonces son mar y mujer por la edad no por el tipo de relación de 35 para ya no hay novio lo que determina la diferencia entre un noviazgo y una relación de edad de un estatus distinto no es la edad es el tipo de relación ustedes no mantienen intimidad ustedes se agarran las manos y van al cine y se dan besitos en la boca y se dan besitos en la boca ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿qué es lo que tú estás hablando? disparando que feo el término es verdad es feo intimar paseo dale pao 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 la puñala que te digo respira por ella lleva dos dedos dos personas con una edad muy adulta ajá son novios o tienen que decirse mar y mujer si están en franco ayuntamiento son mar y mujer no pero no viven juntos mi amor no tiene que haber ah pues nunca la viven amanecido juntos claro que ese fin de semana si no viven juntos si no viven juntos son mar y mujer no no chacho dos viejos dos viejos para eso no hay que dormir juntos para eso no hay que dormir juntos para ser mar y mujer pero está bien ella tiene 55 de día de día hay que estar despierto de hecho de día es que ellos se conocieron y entonces él tiene 63 por eso y ella tiene 55 la mano de quien va a pedir no puede ser novio no y me imagino que ella nunca nunca ha hecho nada ¿verdad? claro nunca yo no me voy a preguntar yo no me voy a preguntar yo eso porque puede pasar o sea hay personas que vienen quizá con otra mentalidad que hasta que yo no me case no hago tal cosa no él tiene 65 y no puede esperar incluso ella me lo escribió el debate por facebook ya tú sabes ella me lo preguntó por facebook me dijo ella a mí porque por facebook puede pasar pero tírame por internet y dice yo no tengo yo no llega ahí yo no llega ahí ahora espérate pero espérate ahora mi pregunta ¿y qué esperan para casarse? adiós ¿qué esperan para casarse? se están conociendo se están conociendo los viejos no tienen edad para conocerse pero hay gente que no se quiere casar también está bien pero que no es eso entonces para poderse llamar ajá no pueden llamarse novios si no viven juntos no nada más tienen que no puede ser viejo si se están comiendo su marimujer olvídate si se están comiendo su marimujer o sea dime tú que estás por hacer tu papel no 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 ella es tu novia o sea no porque yo soy joven ella la vieja ella lo quiere ella está ella está por los 50 no 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 para el amor no hay edad no yo estoy con el nagüero brother o sea no espérate después de cierta edad ya una pareja aunque no viva juntas no le sale decidir que somos novios porque el novio no se supone que es algo chulo algo suiri ya la pareja aunque no estén casadas en esa edad ambos tienen problemas y ambos conversan de problemas si que yo debo el carro que la casa que la cuota que me está jalando la rodilla eso no puede ser novio aunque no vivan juntos no son novios se le pierden cosas específicas se me ha perdido la liga no le encuentro la disciplina los novios los novios van y se hacen tatuajes juntos los dos viejos van y sacan lentes juntos y uno le dice al otro y uno le dice al otro te voy a llevar a mi cardiólogo te voy a llevar a mi cardiólogo no no en la mesita de noche tienen mi vapor tres pastillas tres colores distintos un nebulizado pero mira mi pareja y yo estamos siendo el mismo cardiólogo velo ahí pero es que tu pareja son novios somos bueno si es por la edad no somos novios él tiene cincuenta y tres recientemente cumplió cincuenta y tres pero tú te prestas cosas no somos novios mi amor yo te estoy diciendo que de treinta y cinco mañana nadie aplica para novio no sé que ustedes saben que los dos tienen más de treinta y cinco somos novios yo tengo yo tengo treinta y cinco y él tiene treinta y cinco al verrez entonces para ti ¿qué determinan? la edad o el estatus que sean novio mar y mujer yo creo que la edad no tiene nada que ver yo creo que es el estatus o el tipo de relación que lleven si hay intimidad yo creo que ya no son novios ok si duermen juntos si mantienen relaciones sexuales no son novios ay dios no me diga eso no oye dos personas dos personas que tienen intimidad no se pueden llamar novios son marido y mujer mar y mujer es tu pareja es tu compañero de treinta y cinco para abajo si de treinta y cinco para abajo si pueden ser novios no me digan y amanecen juntos un fin de semana pero hay muchachos que tienen veinticuatro veinticinco años que usted le dice ay presentame a tu novio y te dice ese es mi mujer claro no porque es una realidad claro pero eso se oye feo mi hijo tú verás pero bien pero no nos has dicho ¿qué son? si eso es su marido son marido y mujer son marido y mujer ¿dónde que no viven juntos? claro su mujer y su marido claro tú estás dando la razón al nabuero que por la edad lógico no es para el estatus aunque tengan treinta años para mi la edad no tiene que ver es que si tú tienes relaciones sexuales con una persona no es tu novio los novios se dan pesitos no 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 aguantes ahora espera espera los novios que son jóvenes los novios que son jóvenes lo viejo es cogete por una mano y vamos allí novio es para mi novio es oye me ata a la una que tú va a estar ¿hasta qué? si ve al bar y ata a la una que tú va a estar y la mamá te llama a las dos y media venga para su casa eso es novio pero va hija pero aquella mami mira este llama el novio tuyo tu novio hija si tu novio porque la mamá no sabe no porque la mamá no sabe no es que la hija le dice a la madre el novio tuyo ahí te está llamando no y además que con ese ejemplo que tú ay yo estoy tan profundita pero es que tú me das la razón la tipa que está habla con él pero oye la muchacha es que le digo pero escúchame la muchacha que está hasta cierta hora en la discoteca que le dice que usted tiene que estar a la casa en la una no puede tener de 35 para arriba es verdad porque ya de 35 para arriba usted llega a la hora que le da la gana no un pis rey pues vive en la casa exacto si usted vive en la casa le pone en orden no no y si ella mantiene la casa espérate si ella tiene mientras tú vivas aquí tú tienes que respetar yo me mudé de mi casa de mi mamá y mi papá de un pecozón que me dio mami que llegué a las 2 de la mañana y me dio un pecozón yo dije no aguanto esto produce más produce más exacto oye que lo que pasa con 35 la mujer que vive en su casa tiene que tener la casa partida por la mitad la mitad la pone ella vive que es de ella que tiene aire que tiene un marido que la ayuda y con parte de lo de ella tiene que sostener parte de la casa que la mamá vive en su casa que la mamá le pregunta a fulana que vamos a comer hoy porque ella es la que sabe con 35 claro yo quedé confundido en una ocasión con un vecino ¿por qué? todos sus hijos él se sentó con los hijos y le dijo oigan lo que hay yo no me meto en la vida de ustedes el papá le dijo bien pero el que aquí está haciendo el amor por ahí que él se lo dijo en versión popular se entiende salga preñado se me va de aquí normal todos los hijos del son varón ay padre ella creció pero te digo una cosa ese es su padre responsable ¿por qué? porque el embarazo porque el embarazo lo paga la mujer pero es de los dos porque después están embarazados cuando una mujer esté embarazada la pareja está muy embarazada todos los hombres responsables saben que el embarazo es de ambos estamos embarazados entonces el papá lo que no quería no le saques mucho va a ser lo mañana ese papá lo que no quería era que se la muden allá la muchacha embarazada claro también también tiene hijos que no producen todo el viejo que tiene eso tiene hijos que no producen un peso si hay un hijo que es el que pone en los cuatro lo mandan allá el que no produce una casa no puede hablar ni gripe te puede dar ¿y si es tu papá el que no produce no puede hablar? no ay claro lo bueno ay no jamás y la casa de él sigue siendo el jefe de la casa tú te estás volviendo loco pero claro que sí pero tu papá es pensionado con 15 mil pesos y la casa tiene que gastar 60 y lo pongo yo va a hablar mi papá pero es tu padre pero claro que sí si es la máxima autoridad que no tiene nada que ver con poder adquisitivo para el lunes no para el martes wow no para el lunes no para el lunes no para el lunes tú no se pide bueno ya no es fiesta tenemos fiesta aquí pero yo vivo sola y la palabra de papi mami para mi cargada señores es que él me conmueve con ese tipo de declaraciones dos personas que viven juntos y porque tengan 55 y 63 se pueden llamar novio o son mar y mujer yo creo que el término novios te da ¿cuál fue la última novia que tú tuviste? anda ya lo va a complicar para que tú veas que él le va a dar la razón anda ¿qué edad tú tenías cuando tuviste la última novia? trabajaba en un banco dijo ayer la primera no fue mala no lo que pasa es que tu última novia ¿qué edad tú tenías? mi última novia ¿qué edad tú tenías? ay Dios no me mire a mí porque yo no sé me quedé un poquito confundido ajá mi ex fue mi novia sí pero ¿qué edad tú tenías cuando eras novio? ah bueno cuando comenzamos sí yo tenía 35 exacto ya esa es la edad ya ¿por qué usted pasó a 35 ya? esa es la mujer suya pero era su novia con 35 pero pero siempre nomás tú mismo como novios por eso era su novia ¿por qué? porque era mayor felicidad y manteníamos ese jugueteo cuando veamos no mi novia no mi novia pero mario es mujer mi mario es mujer mi mario es mujer es que no quería poner nada no no es eso no es que mario es mi mujer es como que es como un yunque es como le quita como la magia y el Spartan a la relación le quita responsabilidad el Spartan eso es como el brillo el brillo el brillo le quita la pregunta le quita la escala whatever you want whatever you prefer le quita la escala ya te desahogaste personas que no viven juntos pero pasa uno de 55 y el otro de 63 son mario y mujer o realmente son novios porque no viven juntos son novios porque acuérdense que ellos son de la época del romanticismo volvió a la belleza calculen bien 55, 65 ellos son de la época de que el novio y la novia le daban importancia analicen 55, 65 son de la época buena del noviazgo del real tú estás en edad de novia tú estás en edad de novia bueno yo siento yo siento pero que tú sientes yo creo que tú sientes exacto pero Enrique pero eso eso es un poquito contradictorio porque si ellos son de esa época del noviazgo del noviazgo lindo en esa época los novios no hacían lo que ellos están haciendo ahora como novio pero yo te pregunto cuando dos personas cuando dos personas tienen intimidad ahí pasan a ser mario y mujer por esa intimidad claro no claro son novios mi mujer mi 9-11 9-11 9-11 y expediente 9-11 y expediente tú que eres si yo me encuentro contigo y tú me salta mi que te presento a mi novia te voy a hacer un show no te metes en eso mira mi novio yo te he dicho 500.000 veces que deje de la celadera que a mi no me cele pero si tú me celas a mi te tengo yo que celar a ti una reunión una reunión miren que es lo que pasa tú sabes que ese aspecto del noviazgo se lo inventan los hombres irresponsables ay Dios mío paso aplicarte cuando tú mentalmente le vendes a ella la idea de novio eso tiene un costo le resta compromiso no te voy a explicar para qué son los novios para comer helado para ir al cine para salidita leve cuando por eso que te estoy diciendo que cuando pasan de 35 ya tú no puedes andar con flores aunque no vivan juntos tú tienes que decirme acá ¿qué es el día que se paga la casa aquí? ok y la compra porque ya hay problemas ya son gente adulta que muchas veces ya tiene uno y dos muchachos wow nada más piensa en dinero ah porque el dinero es la realidad no monetice no monetice el amor que de 35 para allá ya las flores no son prioridad las flores son para una fecha por eso un barra por eso un barra por eso un barra por eso un barra corazón no hace sístole y diástole hace solamente chicle chicle que es la realidad esa es la realidad ay por lo menos que es sístole y diástole la edad eso es como la relación para comenzar me cago y Katy se lo llevó mira de 35 para allá son docenas ya ¿cómo así? de 35 para allá son docenas ¿cómo docenas? esos juntos no aguantan más de docenas ya a la cena número 2 oh yo entiendo ¿cómo así? ¿cómo es que? jamás ¿cómo así? a la cena número 2 adulto pero es que eso no tiene que ver con edad espérese joven eso sí es verdad que eso no tiene que ver con edad y tú quieres que sea prudente para que esa mujer se sienta convencida de que desee estar con él y obligado pero espérate un año no y vos eso es un hubo en una barra no si es para una noche si es que es una noche siempre han pasado un rato está bien pero no así vámonos con él no me miren vámonos al público tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guión no creo que tenga que decir el guión o sí o por qué le pusiste el guión 809-333 guión no suena raro le hace falta como un ritmo ¿no? la mejor excusa Pablo que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-105-7 llama ahora escaraz yo tenía que dejar el micrófono abierto porque no me están creyendo ¿quién determina el noviazgo? la edad el estatus el verbo o sea hacer mañanero buen día el verbo hacer mañana buen día buen día adelante pero si yo que tengo 30 años tengo una pareja que yo me mudo los fines de semana a tener tiempo de calidad mi mamá que tiene 63 ve lo que te digo esa tiene 30 y está aterrizada pero también su mamá con sencilla mamá ella se muda los fines de semana con sencilla oye para tiempo de calidad dice ella para tiempo de calidad me le pudo me le intento suena mejor que el verbo hacer mañana buen día adelante que determina señores nos estamos volviendo locos dándonos un vaso de agua decían los viejos todas las mujeres son señoritas decía papá mis abuelos esa mujer es señorita una mujer con dos y tú le dices papá esa mujer tiene dos y tú le dices no mijo que yo no he navegado por ahí eso es señorita yo no conozco esos terrenos si usted desaforró ya usted ya 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 señores es que manos manos el señor el señor el señor él dice el ritmo de la mañana este es el mañanero quien me explica lo que dijo no corrompan un programa donde la ética y si van a decir algo que y si van a decir algo que lo explique mejor con más detalles para uno no mañanero buen día buen día adelante mira manolo yo tengo 7 años con mi novio tenemos 5 de novio y 2 viviendo juntos tenemos 2 niñas y para que el hombre no me ponga ese anillo en este auto somos novios exacto yo americano tú llegas allá tú llegas allá con una hilera de 8 muchachos y una persona y ellos te preguntan que son no novios ellos no te dicen no usted no puede tener novio ustedes tienen 8 muchachos sí pero eso es allá no te aceptan como novio eso es allá bueno verdad los americanos son así pero esa que es lo correcto respetarte no ella es mi novia pero esa que ella por primera vez en una opinión me siento ambivalente pero esa que ella no sé de que lado estoy admite que le han pintado dos muchachos y te ponen dos anillos después de dos muchachos también quieras lo que pasa es que mira en el caso de ella también ella se quiere casar evidentemente y si ella empieza a decirle te presento a mi esposo ya el hombre se mentaliza de que es su esposa y no hay que dar a niños y si ella dice te presento al papá de mis niños que es mi novio no cuadra y le tira ahí mismo porque no nos hemos casado para que él sepa que está tarde vamos a ver mañana era buen día pero esposo y marido no es lo mismo exacto es mi marido no es lo mismo porque tu esposo es casado por lo tanto yo te he hablado de ser marido si porque hay mujeres que tienen su marido porque tu me miras así porque tu tienes el tuyo adelante si es que está llamando de una nave espacial no la serenita Ariel debajo del agua bueno hay un tema de contexto por ejemplo la última muchacha que ella llamó ella no puede decir novio porque si dice novio significa que ella tiene dos hijos con él pero no vive dentro de la misma casa o sea tú tienes dos hijos con él y tú estás muda aparte ahora ese es su marido porque vive dentro de casa y tiene dos hijos no son esposos ahora bien novio aplica en esa edad que dice Manolo si el señor tiene una esposa entonces él tiene una novia este programa es tolerancia cero a la infidelidad por eso prefirió irse y vos hay verdad que con un novio no aplica porque ya es que por la edad la edad te obliga a ti a tu decir o mi pareja o mi marido exacto como va a ser con 40 o 50 años y que mi novio está ridículo exacto pero mi vida pero mi vida de mi corazón yo estoy diciendo lo mismo que tú yo estoy diciendo lo mismo que tú que no son novios mañana era buen día ahí me fue el audio esto viejo con amor oye mañana era buen día ok ahora sí dale mi amor dale para mí ha dicho que mi compañera ¿cuál compañero? yo también un partido es que no está claro dime el marido el que llega le gusta se pueden tener ambos hay otro otro familia del nagüero oye estamos hablando por la edad si dos personas no viven juntos ajá aún tengan 60 años no viven juntos vamos a poner tienen 7 meses pero no me respondiste pues ese novio pues ese novio mi amor si esa gente no viven juntos que tú que eres te pregunté no lo dijiste son expedientes oye lo que pasa si tú te estás comiendo la merienda antes del recreo esa es tu mujer no lo acuse que no quiero hablar de eso oye lo que pasa no lo sé el año si tienen más de 35 años ajá y como llamó la joven y dice nos juntamos fines de semana para pasar tiempos de calidad ese es tu marido y ese es tu mujer ahora si es una gente que tú llamas cada cierto tiempo es un expediente y si son gente para el día que está lloviendo eso es un 9-11 eso es cosas muy distintas esposos son los que se casaron y esos están casados pero tu marido si tienes más de 35 cualquiera de los dos y esos son marido y mujer los demás expedientes y los después 9-11 pero marido una gente lo que hace es que salen solamente salen esas dos gentes no viven juntos es que si tú tienes más de 35 no puedes salir pero salen con ropa o sin ropa porque es otro término que yo desconozco y nunca voy a entender claro estamos saliendo pero si están saliendo no se están desnudando juntos no porque es un contó es un contó es ir a un restaurante ir al cine eso es salir si usted da un paso más allá usted no está saliendo usted tiene una relación los adultos no salen a nada define a usted qué tipo de relación es pero usted tiene una relación y sabrá que eso se entiende que sea informal es otra cosa eso será lo mismo que decía ahorita después de 35 cuando yo le digo José y fulana si estamos saliendo ya yo entendí ya José y entonces eso es como las mujeres como que no estamos conociendo cuando la mujer le dice eso a Gerardo sentado sin ropa claro la próxima llamada Mañanero buen día ay José buen día buen día que somos Manolo tú sos un compañero de sala de pega que cuando tú estés en el hospital yo te estoy esperando a ti igual te estoy diciendo Manolo ellos van juntos ellos están que se cuadran ¿dónde está tu oculista? mi cardiólogo está en esta clínica después de 35 ya tú bailas llévame que yo te voy a agregar mi seguro la que tú tomas con la presión es de 5 de 10 estoy en la palpacha que te llevo y hablan de cúrcuma y de jengibre y se llama tú te viste la cola la cola ya yo me voy a vivir a mí sí mi ¿sabez eso? es ¿sabez? es